Vamos a la señora Dinazar Valenzuela, que nos están visitando desde el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y están muy contentos, disfrutando de esta cultura de nuestra marimba. Ahorita vamos a entrevistar a la gente de Oaxaca, porque vienen con trajes típicos y todo el asunto, pero tenemos más saludos, ¿para quién? Para mi papá, Julio Domínguez, cuenta el día del padre, que venga a bailar. Y muchos saludos. Muchos saludos, ¿para quién más? Quiero mandar un saludo a todas mis hijas que me están viendo en el kilómetro 4, y como también a un saludo a todas las maestras de la comunidad, Antonio Vivaldi. Felices vacaciones a todas las maestras. Y a la directora del plantel educativo, María Luisa Macías Orantes. Un saludo muy especial para ella. Saludos, tenemos, claro que sí, tenemos saludos para Lucía Duque y su esposo, que viene de Apachula, para Juan Duque y Rita Hernández, para Luis Hernández, Agustín, Oscar, Martita, Chelito, Toñita, y Beto, de Escuintla, Chiapas. ¿Vienes de Escuintla? Perfecto. Tenemos más saludos, ¿para quién? Buenas noches, señorita. Quiero mandar un saludo para mis hijos, la familia Peña Zambrano, y para toda mi familia, para mis hermanos, para mis amistades de la colonia, Albania Alta y Albania Vaca, la reforma y todo. Claro que sí, a seguir bailando con esta marimba, está muy bonito aquí en el Parque de la Marimba. Los dejamos con el ambiente del Parque de la Marimba, con la Marimba Santa Cecilia. ¡Gracias! 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 Y a ver, todos aplaudiendo, señores, todos aplaudiendo. Viendo hacia las cámaras de televisión. Y a ver la gente de Jalapa del Marqués, ¿dónde está? Jalapa del Marqués 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 Jalapa del Marqués